Yo sé que a veces votar, decidir a quién vota uno, tiene más que ver con lo emocional y se parece menos a leerse un programa y se parece más a elegir un equipo, un equipo de fútbol. A mí me gusta el fútbol. Y yo sé que cuando uno es del Betis o cuando uno es del Huesca, lo es aunque pierda, uno lo apoya siempre porque es una cuestión de corazón, de tradición y de identidad. El carnet de nuestro equipo de fútbol de toda la vida no se rompe nunca, no lo rompemos nunca, ni aunque sepamos que es imposible que gane la Liga. Esto es así y además es bonito que lo sea. Y es que además de ser bonito, no hace daño a nadie. Porque al fin y al cabo, y seamos sinceros, no nos jugamos mucho cuando elegimos un equipo de fútbol. Si nuestro equipo pierde, lo peor que puede pasar es un ratito de decepción y las bromas de los amigos durante algo más que un rato. Eso es verdad. Si nuestro equipo pierde, no nos quedamos sin trabajo, ni nos echan de casa, ni nos reducen la ley de dependencia, ni nos bajan la pensión, ni nos exillan a la hija o a la nieta a Londres o a Berlín. Así las cosas tienen toda la lógica del mundo que valoremos más la tradición y la lealtad a unos colores que el leve riesgo de pasar un mal rato en el bar si nos meten demasiado goles. Y por eso nos ponemos la camiseta, cantamos y sufrimos, pero nunca cambiamos de equipo. A mí me gusta el fútbol y quizás alguno de vosotros y de vosotras también, pero lo de este domingo no funciona igual. Lo de este domingo es distinto. Aunque las encuestas tengan pinta de tabla de clasificación cambiante, aunque las fuerzas que se presentan tengan cada una sus colores y su delantero centro, y aunque hablemos todo el rato de la montada, esto no es la Liga de Fútbol. Esto es mucho más importante. Este domingo nos jugamos los derechos que consiguieron nuestros mayores y el futuro de nuestros hijos e hijas. Este domingo se decide si construimos una economía estable y con empleos de calidad o si seguimos comprando los boletos de lotería del pelotazo de la especulación y de la precariedad. Este domingo tenemos que elegir entre más noche y más oscuridad o empezar a salir todos juntos del pozo. Entre seguir haciendo lo mismo que nos ha traído a la peor crisis de las últimas décadas o cambiar. Este domingo se nos hace una pregunta que es mucho más importante que de qué equipo eres. Lo que estaremos contestando al meter la papeleta en la urna no es eso, sino en qué país quieres vivir a partir del 20 de diciembre. ¿En uno mejor que el que tenemos ahora o en uno peor? Por eso es que tenemos una responsabilidad enorme este domingo. Y por eso es que no nos podemos equivocar. Este domingo los poderosos se presentan con tres papeletas. La azul, la roja y la naranja. Es lo que ellos llaman diversificar la inversión. Este domingo solamente hay una opción que defienda a la gente normal, que significa futuro y que por primera vez puede ganar. Así que, sin más, os animo a que salgáis de aquí ilusionados, confiados, sintiendo esa responsabilidad y que entre todos y todas pongamos en la Moncloa a un presidente de la gente, a un presidente con coleta, a un presidente que se llama Pablo Iglesias. Muchas gracias. Muchas gracias.